...cuenta con chise. ¿Crees que menos maquillaje significa saltarte la cuenita? Piénsalo en los meses. Mi vagina me toca muy robo. El 9 en el 30% se ha limpiado con muy nóquinas. Tu piel te lavará de esperar. Mi vagina. For people with skin. Gracias por continuar aquí con nosotros en Despierta América. Vamos a aprovechar este ambiente que hemos creado en la película vivo para tener una conversación con nuestra Rachel y tiene que ver con las experiencias y los baileles de la vida en medio de esta pandemia que estamos viviendo, familia. ¿Cuánta gente no está quedado sin trabajo? La diferencia está en que están preparados y tenemos desde el punto de vista financiero. A mí me pasó una oportunidad. A Rachel también le pasó. Y por eso ella nos va a compartir cómo salió a flote. Gracias, Rachel. Ya sabes que lo he dicho durante toda esta semana. Estamos felices que estés aquí. Gracias. Yo feliz de estar acá con ustedes y más compartiendo una historia que yo creo, Raúl, que cualquiera se puede identificar como lo mencionaste. Te pasó a ti y me pasó a mí y nadie está excepto de esto. Nadie está excepto de esto. Trece años haciendo la mañana del Telemundo y de repente ¡pum! No hay trabajo. Te vemos en Monad. La gente comenta Rachel, si soy yo, Nadia, ¿cómo es esto? ¿Por qué no le cuentas a la gente? Claro que sí. Y fíjate que no. Yo ya estaba trabajando con Monad. Todo tiene que ver, Raúl, con mi propósito de vida en este caso. Todos tenemos mi propósito. Yo, los que me conocen, yo creo que lo he compartido siempre. Soy cristiana, he sido aquí, estoy hace ocho años. Y cuando uno empieza a tener una relación con Dios, uno escucha lo que le dice, uno obedece además. Y siempre me ha mostrado que mis experiencias las pasé exactamente porque debo compartir lo que me ocurre. Empecé como un trabajo de trabajar con mujeres, de inspirarla, de motivarla, donde yo me sentía muy llena. Y ya la última vez que yo había firmado contrato, le dije a mi esposo, amor, vamos a prepararnos, porque es importante, esto hay que prepararse para lo que viene. Y empezamos a hacer negocios, empezamos a comprar propiedades. Y un día, cuando ya yo estaba en mi último año, yo le había orado mucho a Dios para que me pusiera un proyecto. Y recuerdo que llamo a Jimena Duque, gran amiga, y le digo, amiga, quiero trabajar con esa organización que tú tienes con mujeres para ayudar. Y me dice, no, es un negocio. Y dice, yo quiero escucharlo. Me pongo, me lo presento, le digo, vamos que...